Estamos en la página 66 de esta versión. De la teva, esta, la 26. Vale, pues vamos a por ello. Ten claro esto. En el último día la condición del hombre no se alterará. Cuanto escoja le será mostrado. Verá allí lo que lleve de aquí. Podemos ver lo siguiente que parecería que van juntos. Los tejedores del mundo eterno te leerán tu poesía nuevamente. Lo que el tendero envía a su hogar desde el mercado se le sirve en casa por la noche. De igual modo, lo que lleves desde aquí se guardará y se presentará ante ti en la resurrección. No habrá cambio o sustitución. Un mal no puede volverse a un bien. A nadie se le dará nada gratis. Se te dará lo que se te deba nada más. Bueno, lo que queda claro, como evidente, vaya, es que está en plan de juicio final. Te lo farás a otro lugar. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Entiendo que está expresado en términos de dualidad, como si hubiera un momento que hay un juez que juzgará. Digamos, te será mostrado, se presentará ante ti, se te dará lo que se te deba y tal. Como plan de que hubiera un yo y un tú, ¿no? Que hay un... Bueno, y la idea de que hay un juicio, pero a ver, ¿cómo podemos traducir la idea de un juicio cuando no en realidad no hay nadie allá que te esté juzgando y diciendo tú para aquí, tú para allá? Bueno, entendía que aquí lo expresa o lo que en un momento de tu vida, es igual, puede ser tan importante como en el momento de la muerte o momentos importantes, es como que te tienes que dar cuenta de lo que es, de lo que ha sido tu vida. Es como un juicio, ¿no? No se te va a perdonar, no pasará que no te des cuenta en un momento determinado de lo que ha tenido lugar o lo que no ha tenido lugar. Se te presenta ante ti y decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho en la vida? ¿Qué oportunidad he tenido? Es como que en este momento es como un juicio, no vas a tener, no vas a tener, sí, bueno, no sé, es como que se te presenta y es como un juicio de lo que has hecho y lo que no has hecho, ¿no? No porque nadie te juzgue, sino que tú mismo, exacto, es como un darse cuenta de que no hay, esto de que nadie se le dará nada gratis, se te dará lo que te deba, no se te deba, nada más. Es como que has hecho esto, esto tienes. Has llegado hasta aquí, hasta aquí, no más ni menos. No has hecho nada, pues nada tienes, ¿no? No se te perdonará nada, ni se te dará nada gratis. Esto es una idea que lo comentábamos antes, cuando eres joven o cuando, sí, cuando seas joven, tienes perspectivas, la vida se va por delante, las... Esto casi que es... no lo piensas. No, no es que a ti no te pasará, es que no lo piensas, porque la vida te lleva, ¿no? Tienes perspectivas a que no sé qué abre, es ilusiones, es no sé qué, pero que hay un momento en que cuando ya todo se va parando, ¿no? Que dices, bueno, a ver, ya queda poco tiempo. Sí, bueno, más que queda poco tiempo, seguramente hay cosas que decir, bueno, es como un juicio tú misma, ¿no? Y bueno, yo creo, yo encuentro que tiene que ser, ¿qué pasa en la vida esto? ¿Qué pasa? ¿Te lo plantees o no te lo plantees? Pasa. Y lo veis en la gente, ¿no? Una... como una tristeza, un... y eso, esto mismo es un juicio. Si yo interpreto que si tú estás bien, bien en el sentido de no porque estés bien físicamente y eso, sino que interiormente, ¿eh? Tú lo expresas, seas mayor o menos mayor o joven o no sé qué, pero ves en mucha gente mayor, tristeza, agotamiento, yo no digo, no, yo, eh, ni resquemor, pero es aquello que... Apagada, sin sentido, un sin sentido, y esto es un juicio, y esto es un juicio, la vida, es como que no la has aprovechado, no ha servido para nada, es un... no, es un... es un engaño para... ha sido un engaño, y esto es un juicio, se te dará lo que tienes, ¿eh? Esto es un... no lo has... bueno, lo voy a decir así, no lo has hecho bien, la vida es un engaño. Esto es un juicio. En cambio, si la encuentras el que, el que, digo, aquello no es un engaño, aquello es... es otra cosa, no sé qué es, pero es otra cosa. Has vivido la vida, y bueno, todo tiene un cinta, pero entiendes el significado, entiendes el porqué, o... De la otra manera no entiendes, por tanto, si te dará lo que tienes, ya está. Yo también lo veo... yo lo veo más como no un... o me gusta más pensarlo, porque tiene más garra pensarlo como... como... como que... cada momento recoge tu pasado, y en ese sentido, eh... es un juicio. O sea, que hay un implacable destino. O sea, lo que tú has hecho, eso es... en el pasado es lo que eres ahora, por tanto, y lo que hagas ahora es... es mañana, será mañana, por tanto, es... hay un implacable destino, que podríamos entenderlo como... en términos como... podríamos darle la bota y considerarlo como un juicio, como un... pero... es como un... un destino. Y eso me hace pensar... a mí me apunta a que... no te dejes ir. O sea, observa la... la complacencia... en dejarte ir. Porque... si te dejas ir... eh... que sepas que lo que haces hoy tendrá el efecto mañana, o hoy mismo. Bueno... Depende de lo que vayas acumulando. Claro. Lo que vayas acumulando. Claro, pero... que... que... tú... te... te... te conviertes en tu juez. O sea, tus actos... mostrarán lo que has... lo que has hecho. No sé, es... que... pero no me gustaría ponerlo... aunque él lo pone, eh... lo pone, eh... lo pone al final del... del... del tiempo, de la vida. Sino que... es aquí. Bueno... ¿Tú qué dices, María? No, este opera con... con un cuadro de creencias... clásico, dos pisos, cuerpo y alma, individuo como ser existente, Dios como ser trascendente real, tal como se le representa, eh... la resurrección, etcétera, etcétera... pero, bueno, esto es un aparato... un aparato... un aparato... nosotros diríamos el TAC. Esto es un aparato ideológico del tiempo, de creencias del tiempo. Pero sí que hay aquí implícito... que toda acción tiene consecuencias. En tu propia vida y en... 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 en el grupo. Toda acción tiene consecuencias. Y esto, si te lo piensas... Después tiene... tiene expresiones muy interesantes. Los tejedores... los tejedores del mundo eterno... que leerán tu poesía nuevamente. Qué bonito. Bien. Es... eh... en realidad... nuestra actitud delante de la... delante de la... de la vida... es una actitud axiológica. Y tú harás una poesía u otra. Es decir... reconocerás la grandeza de eso o no... reconocerás... pues esa... esa poesía es la que te recita. Sí. Es estupendo. Es muy bonito. Sí. Que en este sentido puedes pensarlo como decía Monse... que... te recitarán... tu misma vida recitará lo que... lo que... la poesía que hayas construido. Sí. Sí. O no. Sí, bueno... puede ser una poesía muy... muy mala... yo también lo veo... un poco como que... no le cara a... al juicio... al final... a muerte... al final de la vida... sino esto puede ser... cada día que puedes... ver... lo que decía María... que tus actos... siempre tienen consecuencias... personales... y... y de grupo... bueno... entonces esto... entonces esto... cada día hay que estar alerta... pero... en este sentido de... bueno... también para ti... pero sobre todo para el grupo... ¿no? observando... mirando todo bien... Sí. Por tanto... tal como está expresada... es como un toque de alerta... ¿no? Eh... Sí... de examen continuado... ¿eh? Sí. De alerta, alerta... lo que haces... alerta, alerta... porque... estás construyendo la poesía. Sí. Pero además no es que... te juzgarán... sino que tú mismo... decíamos... tú mismo te juzgas. Eres lúcido al respecto de ti mismo y de los dos. Sí. Bueno. ¿Cuándo asentarás tu pie en el techo del cielo? ¿Y cuándo beberás el vino de la copa del ángel? ¿Puede Dios por bondad llevarte o aceptar con gusto tus oraciones? No. ¿Puede Dios por bondad llevarte o aceptar con gusto tus oraciones mientras como un burro en esta casa en ruinas tienes las tripas llenas de comida y bebida? ¿Puede Dios por bondad llevarte o aceptar con gusto tus oraciones? ¿Puede Dios por bondad llevarte o aceptar con gusto tus oraciones? Es también un toque ya a ver qué pasa, ¿no? Porque... ¿Cuándo asentarás tu pie en el cielo? ¿Cuándo...? No puedes estar medio aquí, medio allá. No puedes contentar lo que nosotros decimos lo de la de R y la de A la B. ¿Cuándo asentarás tu pie en el cielo? ¿Y cuándo beberás el vino de la copa del ángel? ¿Cuándo te decidirás a dar el paso definitivo? Entonces, no puedes dar el paso, o sea, no puedes asentar el pie en el cielo mientras tengas tus tripas llenas de comida, mientras sacies tus deseos y estés... Sí, estés lleno de tus deseos, o satisfagas tus deseos. Vendría decir, ¿no? Mientras... Esto no tiene fin, y venga, y venga, venga, allá no podrás... No podrás dar un paso allá, ¿no? Es un toque de alerta y decir, bueno, o estás aquí satisfaciendo deseos y... En medio de tu ego y de tus necesidades satisfaciéndolas, o... Vas a... A donde no hay pie, no hay donde hacer pie, ¿no? No valen las medias tintas. Sí. Parecería que... Vuelve a ser un toque de alerta como antes. Está diciendo... En la medida... Aquí es... En la medida en que te satisfaces, parece... O sea, cuando dice... Cuando tienes las tripas llenas de comida y bebida, ¿eh? En la medida en que te satisfaces con las cosas de aquí, del nivel cotidiano, del nivel... Sí. Te mantienes... Y... Y... Te está diciendo... Te mantienes alejado de la dimensión sutil. O sea... O sea... Es... Es muy radical... En decir... En la medida en que tengas las tripas llenas de comida y de bebida, que tu trasero esté en el barro. ¿Tú cómo lo tienes? Sí, sí, sí. En la medida... Es que no lo ha leído Monse, pero es... No, viene después. ¿Cómo podrás nunca ver al legislador con tu trasero en el barro y tu nariz en el cielo? Mmm... O sea... Te está diciendo... Hay que salir... Hay que... Hay que abandonar algo. Hay que abandonar... Que luego lo va a decir la autoestima, el... Eso que te deja... Te deja atrapado en... En este pequeño mundo del yo, que además lo pone como una casa en ruinas. Porque... Claro, también pensaba... ¿Por qué en ruinas? ¿Por qué se pone así este? Hombre... Clar, en ruinas... Porque nunca estás a gusto, podríem dir, diría yo. Porque lo que ha pasado son ruinas. Es como una casa en ruinas. Y porque todo está como en inestabilidad, ¿no? No... No... No es sólida. No tiene vida. No tiene vida. Se ha mostrado que las cosas no tienen entidad, no te pueden satisfacer y se hunde. Por estas dos frases, ¿cuánto sentarás tu pie en el techo del cielo? Es decir, ¿cuándo te apoyarás no en el ego? ¿Cuándo estarás viviendo no en el ego, sino con los pies en la dimensión absoluta de lo real? Y el siguiente, ¿y cuándo vivirás el vino de la copa del ángel? Es decir, ¿cuándo vivirás en el paraíso? Y no en el mundo que tú construyes, porque has puesto los pies en el techo del cielo. ¿Entiendes? Sí, la expresión es precisa, ¿no? Sí, sí, sí. Las dos. Cuando sentarás tu pie en el techo del cielo, o sea, cuando ya no te apoyas en ti, sino en la dimensión misteriosa y absoluta de la realidad. ¿Cuándo beberás el vino de la copa del ángel? Es decir, ¿cuándo empezarás a vivir tu vida bebiendo el vino de esa dimensión? Sí. Y no comida y bebida en una casa en ruinas. Sí, y te está diciendo, oye, que lo que no es esta casa en ruinas es vino. Sí, hay que, o sea, apunta a que te estás quedando en el barro cuando podrías estar con el vino, cuando podrías estar en el cielo, y también es la idea esta de que beberás el vino de la copa del ángel, ¿no? ¿El ángel quién sería? Las cosas, la… No, no, sería, yo entiendo que, deberás olvidar la copa del ángel es que de lo que vivirás no es de lo que vivimos los humanos, deseos, temores, etc., etc., tener esto, tener en aquello, sino del vino del ángel, de una calidad de vida que te la sirve el ángel, es decir, que no es tu cotidianidad. Y después está esta frase de aquí, que tiene mucha gracia, con tu trasero en el barro, y tu nariz en el cielo. Estás aspirando al cielo, y tu eres como metido en el barro, en el barro, en el barro. Entonces, claro, no… ¿Por qué le dice techo al cielo? ¿Eh? Es decir, asiéntate en lo que sería el cielo. El cielo, ¿qué es? No hay ningún lugar ni nada, sino que es la dimensión misteriosa y honda de la realidad. Ahí pon tu pie. No pongas tus pies en el ego, con todos sus rollos, sino ponlos en lo que está más hondo y profundo y… o si quieres, más alto. ¿Qué es eso que es el cielo? ¿Seguimos? Seguimos. Con la… ¿Quieres algo? No, no. La idea está de… la frase está. ¿Puede Dios por bondad llevarte o aceptar con gusto tus oraciones? Claro. Es que no puedo hacerlo, tus o mentides. Claro, claro. Hay una barrera que estás… Enganchado… Sí. El teu yo fa de barrera. Luego… Tú mismo te impides. Sí. Tú mismo te impides. Claro, si tienes esta prioridad, esta prioridad tapa. Fijaos que si lo tomamos con el párrafo anterior, es tú mismo te condenas. Nadie te condena. Es tú mismo. Bueno, este de trasero ya lo hemos dicho. Con la cola barre el perro su cubil, pero ¿barres tú con suspiros tu lugar de oración? Es muchísimo. Bueno, yo interpreto, el perro, con su cola, ya hace lo que puede, ¿no? Pero es él que hace. Dice, pero barres tú con tus suspiros, o sea, con tus deseos. Y no haces nada. Solo, ¿no? Con tus suspiros… Yo no lo pondría así. Solo lo deseas. Es como que la nariz te lleva para allá, pero el culo lo tienes en… Sí, es, es, es. Como digo, en la… En el barro. En el tercero en el barro, ¿no? Y con tus… Solo anhelando no vas a poder, ¿no? Él, él hace… Bueno, yo interpreto así, el perro ya hace lo que puede. Limpia con la cola. ¿Y tú qué haces? Solo suspirando. Pues no. Yo, yo no lo veo así. Yo… No, no. Suspiras como algo positivo. Sí. Sí. O sea, tú con un perro delante de la comida, Sí. O cuando lo quieres, se pone contento y bimba, bimba, bimba. Y con eso puede estar limpiando, pero de puro anhelo por aquello, ¿no? Sí. Y entonces él dice, barres con tus suspiros, o sea, tienes un anhelo tan grande… Sí. Que haga como la cola… Que hace como la cola… Que limpia… Ah, pues yo he pensado que con tus suspiros solos, no. No. Anhelándolo, no. Fíjate que a continuación varias veces dirá que todo es cuestión del anhelo, del suspiro. Claro. Del deseo de Dios. O sea, traído a nosotros, te está pidiendo un anhelo, una intensidad de anhelo. Si no, no funciona. Podría entender. Si no, no funciona. Si no hay un anhelo tan grande como el que tiene un perro por su comida, esto no funciona. Yo voy a… Nadelo como el hambre. Sí. Que a mí, y lo que me dices aquí tú, tu autoestima no reza. No reza ni reza. No reza ni reza. ven en la pobreza, si no, quedarás irrevocablemente divorciado. Yo encuentro que introducir el término autoestima te descoloca porque, ostras, antes nos dijimos, parece que autoestima, pues que menos, ¿no? Trabaja la autoestima. Sí, vamos a tener un buen rollete con nosotros mismos, ¿no? En cambio, este te lo gira y dios, mientras haya autoestima, que lo podemos entender como, hombre, que cuidas de ti, Te tienes por algo. Te tienes por algo y te cuidas. No ha matado a tu ego. Soy alguien, ¿no? Sí. Que además me autoestimo. Vale, pues él diría, mientras estés en esta situación, esto no te va a permitir un acceso, una búsqueda de lo sutil, de lo sin forma, de... O sea, te vas a impedir a ti mismo esta búsqueda. Pues sí, ya no puedes rezar. Ya no puedes rezar. Ojalá. Porque... No le beneficio. Tu autoestima está por encima del otro. Sí, porque con aquello, pues no le ves el qué. No sé. No te sirve estar nada. Pero yo te he visto que esta autoestima es en todo el sentido del ego, de lo que te preocupas por ti, pero una cosa es procurar la sobrevivencia, y la otra es preocuparte por todo lo que te implica en algo. Cuando tú... Mientras la autoestima está el timón, que es això, mientras te tengas tú como que me guío y me... Lo otro no, porque claro, si está una cosa, lo otro impide. Claro. Está el ego siempre, de alguna manera, llevando el timón. Entonces lo otro no... Sí, pero yo creo que es muy radical, ¿eh? Que es muy radical, porque es que... Podríamos suponer que, bueno, vamos a negociar con la autoestima. Hasta cinco estaría pasable, se admite. Pasado de cinco ya no se admite. Yo diría que este hombre es radical. No, pero hay una cosa que es... Hay que distinguir la autoestima como hecho psicológico y otro como hecho espiritual. Ya. Como hecho psicológico, si no tienes una cierta autoestima, estás un poco vulnerado, no puedes funcionar bien. Pero, en cambio, el juicio que haces de tu realidad propia es nada. No hay nada. Aquí no hay nadie. Entonces no hay autoestima. Mientras tú creas que eres alguien y que eres alguien, como creo que decía Winamp, tú te tomas por un ser que vive su vida, etc., ¿no? Entonces llevas tú el timón. Y Gabriel no tiene nada que hacer contigo. No puede acercarse porque tú llevas el timón. Por eso continúa cuando al sendero hayas matado a tu ego, cuando elimines la base de esa autoestima, que es creerte que tu ego es una realidad, entonces inmediato se mostrará el favor de Dios. Sí, María, pero tú negocias, yo creo, o negocias, tú negocias con esta postura. Porque yo entiendo que no es negociar, es entender el papel de una cosa y otra. No es negociar. Para ser admitido, ven en la pobreza. Sí, pero en la pobreza, desnudo, desnudo, sin nada donde apoyarte, sin... Sí, sin nada. Sin nada. Pero claro, sin nada, no, pues nada, Lelu. Lelu, no. No, para mí, eso es un negociado. Tu entero sí es un negociado. Bueno, pero entonces, ¿cómo vas? Pobre. Bueno, pero ¿quién va pobre? Un... ¿Chirriado? ¡Pobre! Si te chirrias, fastidia, te fastidias. Pero si lo fas bien, no te vas a chirriar. Vale, que podéis hacer un ver y negociar. ¡No! Lo, 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 tal como lo planteáis vosotros, yo veo una negociación. No, pero si no te chirrias, Dios, ¿quién va? Bueno, no sé. Bueno, a ver si puedo explicarlo. Aquí, mientras autoestima es que crees que hay alguien aquí. Hay alguien y, por tanto, estás dentro de TR, de la dimensión relativa. Y cuando, claro, si tú piensas, aquí está la radicalidad, que esto es, esto tapa de A. Cuando dices, yo, no, entonces eres terrorista. Sí, María. Sí, María. Pero el yo no es... Parlemna. Porque el yo no lo puedes hacer de muchas maneras. Una es razonar, razonas, y tú... Y no soy nadie y yo no. ¿Vale? Es una guía, pero... Aquí está hablando de autoestima, que esto es una actitud axilógica, no es valorado, no... Aquí está la cosa. Por tanto, te está diciendo un radical no a la autoestima. Sí, sí, sí. Radical. Sí, sí. Pero... Se acabó. Sí, de acuerdo. Pero mientras tú... Vamos a ver si se puede explicar esto con un poco de claridad. Tú tienes que continuar viviendo como animal. En un medio que tú has destruido. Que sea que sí. Que sí. Entonces, tú tienes que considerarte a alguien que toma lo necesario de un medio. Por lo tanto, psicológicamente requiere esa autoestima. Pero la interpretación de tu realidad no puedes tener autoestima. Vale. Tú sabes... Déjate estar si ahora yo estoy en el yo que sobrevive o no. Tú sabes la fuerza que tiene o no ese yo. Sí. ¿Vale? Y con lo que luchas es con la fuerza gravitatoria que tiene. Este yo es... Es como... Está taponado. Aquí no puedes pasar al otro lado la dimensión absoluta porque el yo te tapona. ¿Por qué te tapona? Porque considera que esto es lo que es. Entonces, está taponando. Cuando ya tú consideras, porque no tienes autoestima, que esto no es lo que es, ya no tapona. Y, entonces, debe ser la autoestima que te sirve para subocionar lo de este mundo. Sí. Lo que te sirve, pero sabiendo que tú no es esto, que tú eres otra cosa. Pero es que la radicalidad que dices tú es la radicalidad del juicio que haces, que haces de ti. Del conocimiento y el reconocimiento que tienes de tu realidad, de tu verdadera realidad. En cambio, otro, la autoestima que necesitas para funcionar la vida cotidiana es la del teatro. Es la del teatro, ¿no? Tú haces el papel, pero sabes que no eres nadie. Sí, sí. Eso, eso. Y para hacer el papel, pues claro, tienes que hacer el papel que te toca, con cierta seguridad. No con enfermedad psíquica, sino... Claro, entonces la fuerza gravitatoria de este yo pierde la fuerza. Si actúas como si fuera una obra de teatro, la fuerza que tiene este yo para uno mismo, para mí misma, pierde la fuerza. Aunque actúa, claro, no deja de ser, pero... Actúa para conseguir un bien para ti, ¿no? Para ti mismo, no. No sé, no sé qué por ti mismo. Es decir, es esto, que tú tienes que saber que tú, esa parte tienes que ver, que no tienes la autoestima, que no la tienes y saberlo. Pero que necesitas la autoestima para conseguir las cosas de ese mundo, para funcionar y hacer bien en ese mundo. Yo encuentro que si os ponéis, l'autoestima está aquí, l'autoestima hasta allá es un lío de nasos. Es un noi, además es lioso, es lioso. Dic, porque ahora esta sí que vale o esta no hace falta? Es que veía el lío tú. No, entonces es la teva actitud enfront de la autoestima. No pots eliminar l'autoestima. Es la teva actitud de decir, tiene consistencia o no la tiene, ya está. Es la teva actitud enfront de la concepción de la autoestima. Es decir, si esto me prevalece frente a todo y esto tiene que sobrevivir, l'autoestima está. En cambio, bueno, el papel que toca jugar, pues toca jugar. No estás tan apegado a aquella cosa, ¿eh? Pasará lo que tenga que pasar, no lo encuentro yo. Yo lo que encuentro impractico es eliminarla, ¿eh? Yo creo que no es lío. Fíjate, tenemos una doble dimensión, la dimensión relativa y la dimensión absoluta. Esta es la de sobrevivencia, la propia del animal. En cambio, la dimensión absoluta es la gran incógnita, el Eichmann colosal, ¿no? Como animal, yo tengo que funcionar en medio de otros bichos y, claro, si no tengo autoestima, o sea, si no tengo conciencia de una individualidad y tal y cual, no puedo depredar ni relacionarme con otros individuos sin ser machacado, sin ser machacado del todo. Tienes que defenderte, tienes que ser consciente de tu poder y no poder para sobrevivir. Pero esto es el teatro de la vida. Esto es el teatro de la vida. La realidad que, por eso, poner los pies en el cielo es apoyarte aquí. Si te pones los pies en el cielo, la autoestima desaparece porque ves que no hay individualidad, no hay nadie si no fuera de la DEA. Pero no puedes vivir con los pies en el cielo, siempre, en todo momento, con los pies en el cielo, sino que creces hasta actuar como un animal que somos. Por tanto, la autoestima tiene una doble cara, en DR y en DA. En DR tiene que haber un mínimo para que psicológicamente seas sano y en DA no tiene que haber nada. Bueno, yo lo veo así. Yo encuentro que si esto es así es un lío. ¿Qué un lío que os diga? ¿Por qué? Porque empiezas a decirte, ¿y hasta dónde puedo autoestimarme? Claro. Si tú me dices, yo tengo que mantener un cierto autoestima porque si no, aquí en medio de lobos se me comen. Sí, sí. ¿No? Entonces, empiezas a tener que decir, que ir con una vara de medir. Pero Marta, eso te diría aquello que decía Juan Matos al Castaneda. Hablando te dirías. Porque realmente si tú tienes conciencia de que tu realidad es esta, por poco conciencia que tengas que tu realidad es esta, la autoestima que necesitas para vivir no afecta. Quiero decir, no afecta. No pesa. No pesa. Ni te lo plantearás. No pesa. Lo puedes hacer, lo puedes hacer como quien representa una obra de teatro. No. Sin saber que tú no eres aquello. Tú no eres aquello. Por tanto, la autoestima que necesitas para que no te pisen, por ejemplo, no está señalando tu realidad, sino tu dimensión relativa, tu condición animal. No tiene por qué haber confusión. En la medida en que tú haces el camino, haces el camino de poner los pies en el cielo, esto se aclara. Cuando no poner los pies en el cielo es unido. No, pero no es esto, porque claro, tú terminas con la autoestima cuando pones los pies aquí, ¿no? Lo acabas de decir. Pero yo considero que este hombre lo que hace, no te está diciendo, oye, averigua qué es la DEA y así la autoestima se acaba. ¿Vale? No te digo eso. Te dice, ven con la pobreza. Es decir, ataca la autoestima. No te dice, bájate a la DEA y entonces la autoestima se va a poner en su sitio. No te digo. Te está diciendo, como estrategia, como estrategia, ven con pobreza. Ven con pobreza. Pero sí, 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 claro. Aquí, ¿qué hay que hacer para poner los pies en el cielo? Matar el ego. Hay que matar el ego. Si mates el ego, ¿qué vas a autoestimar? No hay nada que autoestimar. No hay nada que autoestimar. Ya. Pero aquí vuelves a lo mismo. Matar el ego. Eso lo puedes hacer de muchas maneras. Y aquí te digo, termina con la autoestima. Bueno, bueno. ¿Vale? Se puede plantear, pero de acuerdo, de acuerdo. Pero entonces, si tú entiendes esto así, la confusión que dices no aparece. No, claro, naturalmente. Termina con la autoestima y se termina el problema. Vale. Es que... No empiezo a medir si ahora hasta aquí... Que no es eso, Marta. No es cuestión de medir. Termina la autoestima, es equivalente, exactamente equivalente a matar el ego. Pues ya. Ya está. ¿Y qué te está diciendo? Termina con la autoestima, no la psicológica, porque entonces no podrás vivir. Termina con tu, el juiciamiento de tu realidad, desapareciendo el ego y entonces tendrás, vendrá Gabriel. Si no, no. Sí. Pero en ese sentido tienes razón. El atacar la autoestima es equivalente a matar el ego. Claro. Pero lo dice de dos maneras, lo dice de dos maneras. Lo que pasa es que al hablar de la autoestima, entonces se crea una cierta ambigüedad con la autoestima que se necesita para sobrevivir. Sí, eso parece que sea una cosa buena. Y es buena para la vida de aquí, pero no la otra. Sí, sí, Rafael. Pero entonces yo también te digo, si vas por este razonamiento, te vas a preguntar, ¿me permito esta autoestima o no me la permito? ¿Hasta dónde? No sé qué. Y quiero hacer un buen papel, ¿es autoestima o es que quieres dar algo? Eso tienes un criterio para saberlo. Si estás actuando desde el ego o te has olvidado del ego. Y mientras que lo que consigues con el autoestima de aquí no te vayas a llevar tú, que ya sabes tú que tú no eres aquella. Que lo haces para conseguir lo que quieres conseguir aquí. Y está bien que a continuación ponga lo del ego y… Y la pobreza. Y la pobreza. Y la pobreza. Y la pobreza, exacto. Eso, eso, claro. Entonces, muerto del ego y en pobreza, no con pobreza, sino en pobreza, conciencia de nada, entonces sí. Claro, porque, pues venís a lo mío. La autoestima lo que hace es… te hace coger peso. Sí, te enriquece. Sí, consistencia. Existe, ¿vale? Porque lo valgo, que digo la nación, ¿no? Porque yo lo valgo. En cambio este hombre lo que te dice es… Pues eso no te lo niego. La única cosa que afirmo es que atacar la autoestima con la radicalidad que dice él, tiene el sentido de atacar el ego. Sí. Pero que eso no quiere decir que tú vayas como una alfombra en la vida cotidiana. Como no te quise, con una alfombra en otra cosa. Entonces estaríamos apañados, señora Cielo. Eso está bueno. Son los dibujos animados, aquello que aplaña. Pues eso, para ser admitido, ven en la pobreza y si no quedarás irrevocablemente divorciado. Esto sí que, mientras te mantengas en autoestima y no en pobreza, estás divorciado de la demencia. Es decir, los estás divorciado. Irremediablemente. Sí, sí. No, es muy duro. Bien en pobreza, ¿eh? Esa da… Pansá, lo que quiere decir exactamente, ¿no? Es que ahora, para la descripción de lo que es la oración. Es majo también. Cuando entres sinceramente en oración, saldrás con todas tus plegarias escuchadas. Pero cien oraciones faltas de sinceridad te dejarán tan chapucero como eres hoy y tu trabajo un fracaso. Las plegarias que se rezan por costumbre son como polvo que se dispersa en el viento. Las oraciones que llegan a la corte de Dios son las que pronuncia la alma. Ya. Pero que no. Sí, sí, sí. Bueno, aunque sea la mitad del verso. Ah, no, continúa, ¿no? Sí, digo, el imitador permanece como un mendigo estúpido e indigno que ha elegido el camino de la locura. En este sendero prevalece la oración del alma, no la yerma, imitación. Por eso, cuando entres sinceramente en oración, ¿qué quiere decir entrar sinceramente en oración? Es que saldrás con todas tus plegarias escuchadas. Cuando entres sinceramente en oración. ¿Con sinceridad? Sí, pero ¿qué es entrar con sinceridad en oración? Pues que... Claro. Es... Claro, pensas, ¿qué quiere decir, en este sentido, orar? Y es... Claro, dices, orar, ¿qué? Es como recitar algo, pedir algo a alguien, no sé qué, ¿no? Y no, para mí el concepto de que da de oración es estar después, o sea, sin nada, sin ego, sin... Es como este anhelo de estar por... anhelar algo. Y en este sentido es como pedir el anhelo, ¿no? Hacer presente el anhelo este de estar en contacto con algo que no lo tienes cotidianamente. Y por eso, cuando es sincero, saldrás con todas... Tendrás este contacto, saldrás con todas tus plegarias escuchadas. Pero cien oraciones faltas de sinceridad te dejarán tan chapucero como siempre. Es decir, cuando vayas arrastrando con algo, por algo, para pedir algo, para tener algo, para sentirte algo, saldrás tan chapucero como eso. Y tu trabajo un fracaso. Las plegarias que se rezan por costumbre son como polvo que se dispersa en el viento. Sí. Yo creo que aquí lo que está contraponiendo es la plegaria... Bueno, una historia que explica Rumi, que está... Puedes aclarar esto. Dice que había un hombre devoto que tenía que ir a la mezquita, pero por circunstancias llega tarde. De manera que cuando él se está acercando a la mezquita ya todos salen. Y emite un anhelo de... una pena por no haber estado allá. Que unos que venían decían, mira, te regalo todas mis oraciones y tú me das ese anhelo. Claro. Ya, ya. Ya, ya. ¿Ves? Es una oración que sale del fondo del alma. Una pregaria. Lo que se hace con rutina, con... Ya, ya. El quinto de la cuestión es que si sale del fondo del alma y cuanto más onda salga, entonces sí que se escucha. Ya, ya, ya. Se mata. Sí. Bueno, claro, para mí la sin... te preguntas y qué es sinceridad, qué es esta sinceridad. Si lo ligamos con lo anterior, yo creo que es sin intentar preservar el ego, sin concesiones a la autoestima, sin concesiones al miedo a la pobreza, que no es pobreza material. Es decir, sin dobleces. O sea, la sinceridad, Boudi, para mí la plegaria es verdad, esta historia, bueno, y claro, pero para mí es la búsqueda del conocimiento, es lo que yo le llamaría... es como yo traduciría la sinceridad, el rezo, la búsqueda del conocimiento, él dice que está... conseguirlo está en directa relación con la sinceridad, ¿no? ¿Con la sinceridad en qué sentido? En no yo, no autoestima, mmm... Y esto le llama, creo que yo, le está diciendo, eso es ser honrado. Es maco. Bueno, es maco y radical. Yo diría que es como, como dius, quina llástima, por lo de fora, al fondo. Quina llástima. Eso es que tú sents algo. Eso es una pregunta del fondo, del fondo. La frase esta última... Las oraciones que lleguen a la corte de Dios son las que pronuncia el alma. El alma es decir, tu hondura. Es que pronuncia tu hondura. En cambio, si no las pronuncias, la hondura, eres un imitador. Y como un imitador, como un mendigo que está pidiendo algo. Está repitiendo, repitiendo. En este sendero prevalece la oración del alma. No la hierna, no la hierna. Por lo tanto, tú estás diciendo que este rezo es un anhelo. Es un rezo ligado como anhelo. Bueno, es un término que pongo para entender, hacer tu entender, pero... Es un deseo intenso de algo. Es una aspiración que sale de lo más profundo de tu ser. Sí, sí. También dice, las oraciones dichas por hábito son como povos y despertamiento. Sí. Aquí, pregunto yo, ¿los mantras tienen algo que ver? Bueno, lo tengo con la oración. No es una oración, ¿no? Sí. Bueno, sí, se puede considerar una oración. Como es una repetición... Es que el mantra lo que pretende es no tanto directamente una oración con el fondo del alma, sino tener la mente ocupada y concentrarse y tal, como condición. Si tienes la mente concentrada, no atiendes al ego. Estás, podríamos decir, está en silencio. Es un procedimiento de silencio. Fíjate si es así, que los mantras más sagrados no tienen significado. Hom, no, por ejemplo. No tienen significado. Pues hay tratados sobre hom, ¿no? Y hay tratados que hablan sobre lo que es y no sé qué. Bueno, yo encuentro bonito que el trabajo que incita a hacer, entender esto, no es tanto mental, sino sensitivo. Porque, bueno, entender, claro, la oración, es bueno, ahora, ¿qué? Praga, ¿no? ¿Qué es esto de Praga? Praga. Él te lleva a un conocimiento, a un saber de la oración, que no es con palabras, que no es fórmulas, que es indagación, buscar en ti mismo este anhelo. Y esto es la oración. Eso me encanta. Sí. Eso es la oración. Y es verdad que es como un pedir, que venga, que venga, ¿no? Es una cosa sutil. Es una cosa sutil. Es un anhelo de pedir que venga esta, ¿no? Yo pienso que no siempre puede haber, sobre todo si en una búsqueda de conocimiento, o sea, en una búsqueda de la dimensión absoluta como conocimiento, es verdad que puede haber momentos en que esto aparezca, pero habrá muchos otros en que no aparezca. No, vale, sí, de acuerdo. Pero en los que no aparezca, en los que no aparece, si es una auténtica integración mental, la raíz es el anhelo. Ah. Puede no estar. En primer plano, por favor. Y que el anhelo, el deseo profundo, o sea, que te va bien irlo como cultivando, o renovando, así, para realmente darte cuerda, porque por ti solito no, 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 como dices tú, no sé qué texto, no te viene el vento a la espalda empujándote, de ahumada, tú, ¿no? Es tú que tienes que... Sí. Sí. Con, 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 con renovar ese... Una cosa curiosa. ...deseo no, no egocentrado, ¿no? De que, de que la dimensión absoluta pueda mostrarse, que no, no ponerle impedimento, etc., ¿no? Lo que, para, para, para movilizar ese sentir hondo, que no es el sentir reactivo del ego. Podríamos decir, fijaros, es que esto es, el anhelo surge de nadie. No del ego. No del ego. No del ego. Surge de nadie y va a nadie. Y esto, como dices tú, se produce cuando surge de nadie, va a nadie, aquí hay una cierta noticia, y esto alimenta el anhelo que se, se origina un círculo de retroalimentación. pero para entender con claridad lo que es la oración desde el fondo del alma es que aquí no ego por tanto no individualidad casi nada y el anhelo es de que es de un dios tal como lo concibes no es de no sabes como mentarlo no sabes como mentarlo porque no cabe en ninguna categoría ¿no? y entonces pues por eso es sutil y difícil quien reza no situado aquí sino situado en una necesidad del ego, una rutina del ego pues no está haciendo nada para uno cristiano la noticia que me hace despertar este anhelo pues es una noticia que se figura como un dios pero que en realidad por poca noticia que tengas el nombre le viene pequeño y lo que te impacta con noticia no es la concepción que tú haces de dios sino eso la gracia yo que sé eso ¿me entiendes? el espíritu el espíritu es bonito esto pero al ego no sale de nada hasta nada pero el espíritu no nace del ego por eso por eso es difícil y es sutil si nace toda oración que sale del ego pues en ningún lugar al ego ya está fastidiado y aquí está hablando de una oración con el ego muerto a mí me ha gustado lo de que en una en una integración más mental que el anhelo están en la base eso está bien sí y pensaba sí no qué y ahora mismo me ha venido he recordado cuando hicimos el el seminario del Sutra del Sutra del Loto que tú dijiste bueno indicaste una intención del texto que era que nunca nunca se da la explicación del Sutra dice y Buda dijo el Sutra y nunca dice lo que dijo no se dice que dijo y en cambio se genera un samadhi colectivo y hay un conocimiento ¿no? vale ya bueno tú dijiste bueno estaría bien leerlo para comprobar que eso está ahí en el texto y pensar vale el anhelo es el que tú generaste a mí para que yo no volviera leer con esta con esta clave por tanto esa segunda lectura del Sutra habrá el anhelo de reconocer algo que no había reconocido por tanto en allá sí hay anhelo hay este tipo de anhelo porque es un anhelo que al final tampoco es que vayas a atrapar mucha molres sino hay un algo pero no es está vacío y está vacío incluso si esto lo imaginamos como una rueda incluso el anhelo que identificamos que sale del ego para la base también está en el no ego pasa que pasa por allá lo filtramos mal y venga y allá se hace otra ruedecita más pequeña que no surge allá pero de la base es siempre este deseo de de dimensión absoluta digamos siempre es romántese sí porque el anhelo quieras que no parte del no ego y toca el vacío de toda posible concepción y ese toque hace que reemprenda con fuerza el anhelo y así es un círculo progresivo podríamos decir o puede ser pues en esta clave a ver el próximo parece que es lo mismo bueno está dicho en esta mancha vienes a Dios con todo orgullo ¿cómo podrá oírte cuando llames? haz que tu oración esté libre de ego mientras esté teñida de ego él no la oirá lo que la lengua dice en desamparada angustia es un mensajero de este mundo hacia Dios cuando en tu desamparo cuando es tu desamparo quien envía al mensajero tu grito es oh Dios mío y el suyo aquí estoy qué bonito el monro sí pues pues lo mismo cuando tú vayas con orgullo con el ego por delante él no te oirá y es imposible no puede oírte dice haz que tu oración esté libre de ego lo que la lengua dice en desamparada angustia esto es un mensajero de este mundo hacia Dios desamparada angustia ¿qué es desamparada angustia? perdido nadie desamparada angustia es que yo este verano he tenido una experiencia con un gallo una experiencia repetida con un gallo un gallo que no sabe cantar pobre no hace no hace no hace sino hace y en la noche fosco las estrellas eso estoy haciendo yo en serio cada vez que lo oía cantar de esa manera me identificaba con un gallo desamparada angustia el desamparado esa angustia no tiene objetivo es encontrarte en esta inmensidad y clavas no sé a qué ni de desde dónde es que está muy bé desamparada angustia porque es una angustia vivido radicalmente es una angustia es este anhelo de desamparo de que no tienes un objetivo me imagino no tienes un objetivo no tienes una cosa clara no sabes qué no sabes de dónde no sabes cuando clamas desde allá pero con cierto irá pero lo bonito es que él dice aquí estoy o sea cuando es sincero cuando sale de esta desamparada angustia entonces se muestra bueno él tipo eso es un mensajero de este mundo hacia Dios cuando es tu desamparo quien envía mensajero tu grito es oh Dios mío y el suyo aquí estoy es como un diálogo no claro el desamparo pero es bonic la idea de la oración por eso he dicho la idea de oración que tiene es maca cuando vayáis la endogao escuchad el gallo los gallos que he preferido porque además canta canta en momentos clave en la oscuridad cuando empieza el alba hay nubes y no vayas le pone a cantar el gallo si pasa algo y por qué no canta así porque no canta pero no los gallos así es que este es un gallo desgraciado debe tener debe tener un intervento ¿no? recuerdo con la dana con la dueña y decir yo tengo gallo si es un gallo que no sabe cantar pero emite un grito interesantísimo mucho más que el que el que el que el que el es un gallo que me pone los pelos de punta ¿habrá alguien más? pues la idea la idea esta de que el desamparo abre puertas eso abre puertas eso tú corres conciencia de tu nada entonces abre puertas y eso yo creo que todos tenemos experiencias de estar ante como podrían decir una paret y que eso te da te angústia te angústia más que contra una paret porque una paret es como bloqueante estás frente a una infinitud de la que no puedes hacerte ninguna idea bueno eso será el otro caso hijo que este será tu caso no es que no no es cuando dice oh dios mío no no se lamenta de nada sino ese elan ese perdido desde desde es que si si fuéramos conscientes de nuestra situación un pobre animal terrestre que tiene que tiene la luz suficiente para darse cuenta de la inmensidad de los mundos lo que se le ocurre le digo uy dios mío que es esto ¿entiendes? ese es el sentido de desamparado de ¿esto qué es? ¿cómo es que estoy aquí? ¿qué es eso? es un desamparo que no tiene que ver con lo psicológico es un desamparo si permites la expresión ontológica de tu realidad entera porque aquí no pide nada no busca nada admira es un sentí pero admira como es capaz de admirar un pobre bichejo terrestre estos mundos aquí no hace roma no se puede hacer no hay gallos no hay cielo no hay estrellas en Atacama debe haber un cielo yo sé por qué estar más alto eran grandiosas era como la limpieza era una cosa preciosa sin dirección correcta el hombre es menos que un animal sin dirección correcta el hombre trabaja en vano imbécil termina con este deservilismo nunca más aceptes el nombre de sirviente si fueras poderoso en el mundo dirías palabra por palabra lo que dijo el faraón quien en su ilimitada insolencia y estupidez desdeñando todo servicio y sumisión descorrió el velo de sus acciones y dijo yo soy más grande que los reyes estoy por encima de los príncipes de este mundo todos tienen esta insolencia y este orgullo estas palabras son naturales en todos los hombres pero temiendo divulgar el secreto buscan ocultarlo hasta de sí mismos yo lo que no entiendo parece que siga la línea la línea final pero temiendo divulgar el secreto o sea se entiende sin dirección correcta el hombre es menos que un animal no aceptes este servilismo de ser un animal nunca aceptes el nombre de sirviente si fueras poderoso dirías como el faraón que dijo desde la estupidez parece que está diciendo yo soy más grande que los reyes estoy por encima de los príncipes de este mundo en su ilimitada insolencia y estupidez todos tienen esta insolencia y este orgullo todos los hombres parece que seamos los más grandes de la creación bueno somos los reyes de la creación nos lo pensamos bueno y lo estudiamos somos los reyes de la creación no no pero individualmente todos tienen esta insolencia y este orgullo estas palabras son naturales de los hombres vaya estupidez individualmente individualmente sí sí somos estúpidos pero temiendo divulgar el secreto buscan ocultarlo hasta decir yo no voy a decir yo me pienso que soy la más guay del paraguay pero no te lo voy a decir porque queda mal pero qué secreto divulgar el secreto que yo soy la más guay yo soy la más guay no el secreto tiene que ser algo bueno pero qué es ese secreto es lo de la autoestima si me estimo tanto que no soy un cualquiera yo soy yo ojo bueno yo sé lo que decimos de la falsa modestia pero la falsa modestia es ocultar el secreto eso es ocultar el secreto porque claro si todos dijéramos lo que pensamos nos podrían un far de río de todas a mí lo que me despista ligado con la primera parte es como si dijera no aceptes el servilismo porque en tu Honduras si no es el ego en tu Honduras eres la maravilla si te dieras cuenta harías la estupidez que hace el faraón en el poder de este mundo pero lo podrías decir sinceramente no del poder de este mundo sino de lo que en el fondo somos algo así está diciendo porque si no no liga la primera parte como la o sea el faraón si fuera el poder temporal harías como el faraón diciendo estupidamente soy de aquí más chulo y no sé qué que no sea ese nivel pero en el fondo somos más que el faraón somos como el faraón yo diría somos como el faraón lo que pasa es que el faraón como se veía encima y todos los lados yo soy cualquier de nosotros no me puedo poner yo aquí yo soy pues que podréis reír entonces me lo callo pero yo soy yo yo soy guay yo soy guay del paraguay no yo no soy guay soy el más guay o casi el más de los más por cierto que hoy he tenido unas cuantas frases que ya son carrozas guay del paraguay es una frase pues que es ya no soy guay pues no sé cómo se dice pero así no así lo digo lo decían los jóvenes de hace treinta años no porque caen en ver ¿cuáles de lo que tiene? María nos dio guay guay amigo mío en el camino de la sinceridad eres más débil que una mujer te quedas muy... bueno pero eso no son lo que son pensar que las mujeres no tenían ninguna educación por tanto claro 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 pero eso está mal visto hoy en día sí te quedas muy atrás de tus prójimas hasta que tus oraciones no vengan del corazón nunca hallarás la libertad de la alza aquí todo lo que lo que dices que el camino de sinceridad en el camino de sinceridad eres como más débil claro pero si si lo juntas con lo anterior la sinceridad eres eres débil respecto a la sinceridad eres débil ¿por qué eres débil? porque divulgas lo que o sea temes divulgar lo que piensas incluso te lo ocultas a ti mismo sí ya ya en ese sentido eres débil que no eres no tienes ni la valentía de decirte a ti mismo de reconocer de reconocerte tus propios pensamientos o tu 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 sustrato lo que te sustenta lo que te y fíjate si supone de bebida el anel no tiene que partir de nadie y este parte de entonces la capacidad de sinceridad es muy débil el hueso en tu plato no es un manjar sin el tuétano el tuétano de la oración está en su humildad sin humildad no se escuchará la oración un hombre debe entrar a orar llagado y en pobreza sin humildad y confianza el diablo le llevará de la nariz no es lo mismo no el kit el 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 es su humildad está en su humildad un hombre debe entrar que es el turismo que ha estado diciendo sí no 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 desamparado autoestima autoestima debe entrar a orar llagado y en pobreza eh o sea como que herido claro y sin nada que posea nada pero es muy es como o sea lo que remarca es la exigencia la exigencia de la desnudez no o o la exigencia de de la de no buscar nada para para un individuo es que es que sería como un contrasentido o sea si estás buscando algo que es lo que siempre estás buscando algo pero en el fondo de estar diciendo es que mientras estás buscando algo para ti es un contrasentido porque precisamente lo que estás intentando pues es no ser tú o sea hacer peo ahí donde tú no eres y para que te pones a hablar a blear pidiendo algo para ti es que no lo que tiene que ser él no estará entonces él no estará pero aunque no ahora volvería aunque no sé todo lo que te ayude a vaciarte a silenciar a no estar a comprender que no eres todo eso vale lo otro es ir a la vez es ir acumulando acumulándote más entidad sí pero para mí es un toque de atención a que también como decía antes cuando no estamos en plan devocional porque en plan devocional pues quizás es más fácil comprender la lógica de lo que está planteando bueno pero hay momentos que lo parece porque oh dios mío y el otro dice yo estoy aquí bueno que se puede traducir pero cuando haces un tipo de búsqueda incluso no incluso voy a decir un tipo de búsqueda que es más mental te está te está diciendo las condiciones para que esa búsqueda mental funcione si bueno que está bien incluso pensaba que hay veces que uno o etapas en que uno se ve estancado ¿no? entonces parecería que que para salir del estancamiento estaría bien echar un vistazo a ver cómo está el asunto de la humildad si 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 por ahí se desancalla y el propio precio si te picas no lo sueltas si te picas que bonito si reaccionas bueno yo pararía aquí con vuestro sed con vuestro beneplacito beneplacito libera sus oraciones no lo sueltas